muy buenas queridos samuráis espero que habíais tenido una buena entrada de año nuevo por llevando farmeando del piso 106 núcleo de namenage a ver si me cae mi regalito de reyes ya estoy buscando un núcleo muy concreto de namenage tiros los de ataque 66 me he quedado ya muchos heredables de esos de ánima por tener ahí pero ya los tiro casi todos veis es que tendría si no no cuadría la siguiente construcción que estoy preparando vale ahí llevo el llamamba pero no me cabría el namenage porque necesito uno de los tres a costes menú y me pareció más sencillo conseguir el de namenage porque aquí en el piso 106 hay uno ahí abajo del altar y siempre ya mostraré el vídeo que siempre me da el núcleo de namenage bueno este núcleo sería una opción este núcleo se pone invisible o gasta toda la anima pero pilla a los enemigos por la espalda vale pero debe ser así en la construcción debe ser como tengo bien la idea y bueno está lo que estoy preparando no hay bicho del juego que aguante lo que le haré vale es destructiva no poder más veis aquí que habría este namenage es coste menos uno pero no tiene el ataque 66 yo no quiero daño destreza yokai porque yo no quiero los núcleos que me hagan daño yo los núcleos quiero las bonificaciones que me ofrecen los núcleos y quiero hacer el daño con las armas cuerpo a cuerpo veis este cabría pero el ataque no lo tiene 66 tiene el corrompido que es lo que apoyaría a la idea que tengo y bueno vamos a ver ahora ya sabes que voy yo siempre voy con los accesorios de clonado los tres efectos no sólo voy a un núcleo aprovecho y si me dan al me cae algo bueno pues me cae algo bueno vale a ver si me ha caído mi regalito de reyes anticipado bueno va dando las maestrías daño de presa daño de fisiquiató que esto ya hace tiempo que me lo van dando así el juego reconoce cada vez lo más bueno lo que he dicho en muchos vídeos contra más bueno más bueno te da ahí tienes la incidencia acumulada vale bueno esa es el daño físico esa no te no dejaría en la munición de ataque vale porque ya tiene ese daño físico de quemado vale de final si en serio oh my god madre de dios samuráis ya tengo mis regalitos de reyes fijaros todo a top daño físico de aquí a 14 que eso hay no de 14 que eso se queda en 17 daño de presa top que se queda 20 y el cambio de ataque fue un final de corazón de los tres escalados tenía una una sin pero no tenía el cambio el ataque adecuado y luego tenemos que emigrar los heredables en naranja del cambio el ataque para que el arma escale correctamente pero luego ya no puedo no se puede meter el heredable que le suelo meter yo de los núcleos eso que me habéis visto en la última construcción que es la bonificación de ánima por confundido o cualquier bonificación de ánima en el arma así sí con esta sí que cuadría y el efecto la línea que le falta le pongo una y le pongo una cosa que también un acumulado que me valga para así ya la que tengo es muy buena pero siempre cuando nos lo dan tres estrellas y pues esto te hace ilusión no obviamente te hace ilusión te pone contento no es la magia de los niños vale y cuando nos dan tres estrellas perfectas que es ese siguiente paso que luego queremos cuatro ya sería con quererla con la con la diada mística pero no 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 me interesa porque prefiero meter ese heredable en de ánima y queda el arma mucho mejor más funcional más versátil y queda sin perfecta pero si ya ya me va dando el juego siento el rato tres armas con tres estrellas y funcionales a veces en lo que es un lío el cambio del ataque que te dé el idóneo que si no que te da uno que no toca pues puedo podemos emigrar ese perdiendo esa opción que suele hacer yo de meterle heredables de los núcleos cuando son las más corruptas veis esto esto es heredable pero claro perdemos esa opción de poner luego queremos aprovechar muy rala que aprovechar tiene un cambio que no que no toca bueno por constitución pues bueno la podemos aprovechar migrando un cambio de la un heredable son naranja de constitución pero luego no no la es que fijar como esta bueno esta tiene corazón vale había que ponerle corazón tiene el daño físico de quitarme me la de me la dio aquí la tanda anterior pero fijaros en el piso 106 de la ver no ya está la que uso no no tiene la presa y esto está a ver si muestro una candidata que tengo por aquí fijaros la candidata que tengo por aquí bueno pero si esto la magia de neoc así que el tema de pulir en construcción y todo eso pues bueno al final yo creo que lo que buscan todos a no sea que hago yo un reto nivel 1 hago de mecánicas algo de esto pero esto no te lo compran a la hora de construir al esto lo ven cuatro fanáticos vídeos o y al final lo puedo hacer pero al final todos la mayoría sé que buscáis es que pasarlo bien disfrutarlo saber que lo paséis teta y al final lo vais a pasar teta no sufriendo teniendo una pieza de construcción que sea funcional todas mis construcciones chicos como sabéis están probadas siempre en la máxima dificultad del juego es esta alarma que uso que suelo usar tengo el confundido de ánima y la otra cuadradilla sería igual pero los puños del cálculo no sólo pondría esa que me habéis visto esa arma unicornio que me habéis visto que me ha dado y es eso al final es una construcción que te haga disfrutar y que reviente y que valga para cooperar y también en cooperación sea muy buena y este es el objetivo vale chicos espero que lo estoy pasando bien estos días disfrutando en familia y nos vemos en el siguiente hasta la próxima un abrazo te